La Gaviota Ellos son las gaviotas Es una linda herencia que nos dejó nuestro padre Y nosotros continuamos en el tiempo haciendo este lindo trofeo Bueno, he pasado yo por antorcha, por gaviotas, por los papelitos quemados Eso es historia Con el temor que fue permanente mas yo ¡Gavioca para ti! Y puede que sea yo ¡Gavioca para Diego, Murcia! ¡Gavioca de oro para Emilio! Nos vemos esta noche Aquí en La Quinta no se duerme Porque hay que estar en la noche de amanecía y en la mañana también Así que nos vemos esta noche Uff, un sueño hecho realidad Quiero estar en La Quinta desde muy chica Y lo primordial es que la gente lo dice ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Viña Soy un amigo Alejandro Fernández Siempre me dedico a verte Y me seré amigo Buenas noches, bienvenidos a Viña del Mar El festival latino mas grande del mundo Saludamos a los anfitriones de esta fiesta María Luisa Godoy Y Martín Cárcamo Buenas noches, Viña del Mar Buenas noches, Viña del Mar Buenas noches, Chile Buenas noches, Chile Buenas noches, Latinoamérica Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches Hola, 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 ¿cómo están? Tercera noche de festival Tercera noche de festival Estamos comenzando Desde aquí con el público Tercera noche de fiesta Y felices de tenerlos Reunidos en un día muy especial Ya les vamos a contar por qué Pero qué rico estar con todos ustedes Nos alegramos mucho Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta fiesta Que esperamos la disfruten Porque queremos una noche memorable, Martín Tal cual, Mari Hoy es un día especial Un 21 de febrero de 1960 Comenzó en este lugar El primer festival de Viña del Mar Hoy día estamos de cumpleaños Y la Quinta lo celebra con este gran aplauso Buenas noches, Quinta Vergara ¡Feliz cumpleaños! Adelante, Mari Vamos a celebrar esto todos unidos aquí en la Quinta Porque cuando el festival está de fiesta ¡Todos celebramos! Esta historia es nuestra, Martín Nos encanta estar de cumpleaños y día En una noche tan especial Voy leendo al público La verdad que esta es una postal maravillosa ¡Quiero que se muestre la galería ahí arriba! ¡Que se vea en todo Chile, Martín! ¡Pero también en México! Y como está la Quinta acá abajo ¡Arriba los brazos! Este es el entusiasmo, Martín, que nos encanta Vamos a mantenerlo arriba Para saludar también a la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Luis Pamonti Que se encuentra junto a los líderes y lideresas De distintos lugares de la ciudad Recreo, Villa Hermosa, Reñaca Alto, Los Campamentos Y tantos otros lugares donde la comunidad trabaja unida Le damos la bienvenida a ella Y los invitamos para disfrutar todos juntos de esta hermosa noche Un gran abrazo a la alcaldesa A todos los que nos acompañan Y también saludamos a los directores ejecutivos Por supuesto de Televisión Nacional Y Canal 13 Alfredo Ramírez y Maximiliano Luxich ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! Además les queremos recordar que a partir de las 22 horas Los canales pueden transmitir programación para mayores de 18 años ¡Y estamos listos ya para comenzar! ¡Estamos listos Martín! ¿Está lista la Quinta? ¡Así me gusta! Hoy ya no hay extremos El norte y el sur de América se unen en Viña del Mar Juntos en una celebración espectacular que queremos tener esta noche Porque estaremos con un ícono de esta ciudad El grupo de rock más importante de nuestra historia ¡Los Jaipas! En el humor, una comediante que soñaba con este escenario Hoy viene por el reto que faltaba Nuestra Belenaza, Belen Mora Y atención, para comenzar El Conquistador de México Un hombre que dejó en la pasión y sentimiento Esa es la verdad Sin duda Martín Un hombre que junto a su mariachi y sus grandes éxitos Obviamente se ha convertido en un tremendo galán Ya está en la quinta Lo vimos En breves momentos estará con nosotros El gran Alejandro Fernández Quédense con nosotros Ya volvemos Aquí comienza Piña 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 odor Piña Piña energía Excel Gracias.